¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegaRed y hoy venimos con un nuevo video dedicado para esas personas interesadas en invertir una parte de su dinero ya saben que hemos venido con una iniciativa muy interesante donde les vengo compartiendo diferentes aplicaciones o diferentes plataformas que nos van a permitir invertir si somos de Colombia he creado una lista de reproducción donde precisamente almacenaré todos estos videos y entonces bueno, ustedes pueden acceder de una manera directa pulsando aquí en la parte superior derecha de su pantalla pero bueno, hoy venimos con una plataforma bastante interesante y su nombre es Tiva, como están viendo en este momento en pantalla y bueno, Tiva básicamente es una app de Colombia que está vigilada como podemos ver aquí en su página web por la Superintendencia Financiera de Colombia básicamente esta es una entidad gubernamental que se encarga de supervisar todas las actividades financieras que ocurran en determinadas plataformas y bueno, eso siempre nos va a generar mucha confianza y mucha credibilidad además de eso está respaldada o mejor dicho es una iniciativa de Credit Core Colombia Fiduciaria la cual es muy reconocida también aquí en el país de Colombia y bueno, lógicamente para invertir en plataformas como esta que tienen que ver con fondos de inversión colectiva y bueno, otro tipo de inversiones tendremos que ser mayores de edad y lógicamente someternos a algún tipo de datos extra que tengamos que dar para corroborar que lo somos y bueno, la plataforma nos los va a pedir a medida que avancemos si nos fijamos bien, bueno, tiene una interfaz bastante agradable donde podemos encontrarnos con qué es lo que hace la plataforma básicamente tendremos submenús donde podremos ver que cuenta con fondos de inversión colectiva que básicamente es un instrumento de inversión donde varias personas ponen su dinero y los recursos se administran por una entidad financiera en este caso pues estiva y obviamente eso nos va a generar ciertos retornos porque es una inversión, obviamente está sujeta a riesgos, eso claro está y bueno, para eso ya hay perfiles de inversión que son de bajo riesgo, de riesgo moderado o de riesgo alto y eso la misma plataforma nos va a ayudar a determinarlo cuando estemos haciendo el registro también vamos a poder optar por fondos de pensiones voluntarias opciones de metas, esa es la que vamos a ver también más adelante e incluso vamos a contar con CDTs ¿listo? para quienes ya están más familiarizados con estos temas pues sabrán y para quienes no, pues bueno, en el video la idea es explicarles un poco más a fondo esto pasemos pues a lo que serían las funciones o las opciones con las que nos encontramos dentro de la plataforma y para eso me he dirigido al celular y aquí vamos a encontrarnos con toda la información correspondiente lo primero que tendremos, ustedes van a tener pues obviamente su cuenta en cero ya que ustedes aún no han realizado inversión y vamos a poder hacer lo siguiente si pulsamos en esta tecla de más que nos aparece en la parte superior derecha nos preguntará cómo queremos invertir nuestro dinero por un lado tendremos los fondos de inversión colectiva donde podremos crear una meta o escoger nuestro portafolio y abajo tendremos lo que es los fondos de pensión voluntaria y el CDT digital en este caso si ustedes optan por escoger un portafolio van a poder elegir entre el fondo de inversión colectiva FIC que nosotros escojamos de la Credit Core Capital Fiduciaria o vamos a poder invertir en portafolios que están compuestos por más de una FIC si le damos aquí nos vamos a encontrar con varias opciones tanto de riesgo bajo, riesgo medio, otras de riesgo medio y también vamos a encontrarnos con alguna de riesgo alto de hecho si nos fijamos bien vamos a poder encontrar su rentabilidad en los últimos 5 años y vamos a poder ver más detalles del fondo donde vamos a poder revisar su ficha técnica la evolución que hubiéramos tenido si hubiéramos invertido tan solo 100 mil pesos en este fondo desde hace 5 años vamos a tener una rentabilidad histórica neta y bueno las principales inversiones en las que participa este fondo lo mismo vamos a poder hacer con cualquiera de ellos para ver cuál se adapta a nuestro riesgo y obviamente cuál se adapta a nuestra expectativa por supuesto también vamos a poder elegir un portafolio de los que aparece en esta segunda opción donde básicamente se nombran por portafolio 1, 2, 3 cada uno va a tener un riesgo como pueden ver bajo, bajo, medio, hay otros de riesgo medio riesgo medio alto, riesgo alto y bueno básicamente nos encontramos con que invierten en bonos que son renta fija y acciones de renta variable los porcentajes son los que van variando y esto es lo que determina el riesgo del portafolio sin embargo cuando nosotros creamos una cuenta se nos asigna un perfil de inversión el cual vamos a poder ver en esta opción donde dice perfil de riesgo en mi caso cuando me registré yo era surfista que es uno antes del riesgo clavadista ustedes lo pueden cambiar simplemente pulsando en este botón y bueno aquí se pueden adaptar al que ustedes consideren es decir la plataforma determinó que yo era riesgo medio sin embargo yo me considero un poco riesgo medio alto eso depende mucho de la edad, de su horizonte de inversión y de todo lo que ustedes deseen hacer así que bueno en su deber está catalogarse por uno de estos para así poder empezar con su horizonte de inversión ahora bien ya hemos visto lo que son los fondos de inversión colectiva y lo que vienen a ser los portafolios y sin embargo hay otra opción que me ha gustado muchísimo y es que si no nos catalogamos en ninguno de estos pero queremos crear una propia meta la vamos a poder hacer y en ella básicamente vamos a poder escribir el nombre de la meta que vamos a hacer vamos a poner cuál es el valor de nuestra meta en este caso ustedes van a poner un monto determinado que quieran ahorrar suponiendo que no quieren invertir en un portafolio sino que quieren un horizonte digamos invertir en una casa, en un carro en determinadas opciones que ustedes puedan tener van a poner dicho monto y también nos va a preguntar de cuánto podría ser nuestra inversión inicial dependiendo de esto la plataforma nos va a decir en cuánto tiempo queremos cumplir esa meta y vamos a poder seleccionar entre meses o años y pues bien una vez procesados estos datos vamos a tener un horizonte de rentabilidad anual donde vamos a tener tres casos uno favorable, uno esperado y uno adverso y además nos va a decir cuánto podremos ganar en el caso favorable, en el caso esperado o en el caso adverso si se fijan bien pues el caso esperado es el que se adapta a nuestro perfil de inversión y es lo que en óptimas condiciones y es decir si no pasa nada desfavorable en el transcurrir del tiempo que se nos haya establecido la meta pues va a suceder el adverso sería en el caso peor digamos que hayan algunas fluctuaciones obviamente sería el caso más malo sin embargo vamos a obtener cierta ganancia por haber ahorrado y creado esa meta y eso es algo como un plus que me ha gustado bastante y en un caso favorable que las cosas salgan súper bien pues bueno vamos a obtener un panorama mucho más alentador sin embargo son excelentes alternativas para poder ahorrar y que de esta manera vamos pudiendo generar ingresos y realmente es algo que me ha gustado muchísimo una iniciativa bastante interesante ahora bien otra cosa que les quiero decir y para eso también les estoy mostrando mi pantalla es que básicamente como se fijan mi inversión fue de 200 mil pesos sin embargo transcurrió aproximadamente una semana voy en negativo 130 pesos eso no quiere decir que yo he perdido ya ese dinero porque obviamente hay una meta hay un plazo y hay que esperar hasta ese plazo para poder obtener nuestras ganancias no se vayan a precipitarse un día se ve negativo ya que eso pues obviamente puede pasar pero la idea es que a futuro con el tiempo es decir si establecemos 6 meses un año tres años la plataforma básicamente se encarga de diversificar el riesgo para que obviamente luego vamos a poder salir en victoria o es decir en positivo eso es como un pequeño consejo que les quiero dar ya que muchas personas pues se ofuscan creen que están perdiendo su dinero que se van a ir a cero y no son plataformas de mediano o largo plazo donde básicamente el retorno y las ganancias se van viendo pues a medida que pasa el tiempo ahora bien durante todo el video seguramente han visto el flyer donde hay un código de referido ese código de referido les va a permitir ganar unos tips que se reflejan en pesos y es dinero con el cual ustedes van a poder invertir realmente si ustedes aplican este código en su primera inversión no sirve para las posteriores sino en la primera inversión pues les van a dar cierta bonificación que bueno básicamente les va a permitir reinvertirla para que ustedes puedan tener algo más dentro de la plataforma así que bueno les recomiendo que lo pongan realmente es el código de referido del canal y así también estarían apoyando al canal desde luego que para hacerlo simplemente tienen que venirse al botón de pesos y aquí les van a aparecer dos opciones por un lado la PSE y por el otro la del cuenta bancaria yo lo he hecho por PSE ya que me parece más fácil y obviamente lo que he hecho con anterioridad es verificar la identidad es decir enviar la cédula poner mis ingresos y bueno todos los datos que la plataforma me pide ya los he rellenado y me ha facilitado la opción de PSE desde aquí ustedes lo pueden hacer por el banco que tengan si es NX si es Colpatria el que sea le van a poner el monto que les aparezca en este caso pues si es el monto inicial que ustedes van a invertir pues lo hacen y aquí donde dice código promocional es donde ustedes van a escribir el código que les he dejado en la descripción aquí está como pueden ver está en pantalla lo van a escribir tal cual en mayúscula o simplemente lo copian y lo pegan le dan en validar y bueno básicamente ya le darían en siguiente para proceder con lo que es el pago mediante PSE y se puede tardar como ven bien entre 1 a 2 días hábiles en verse reflejado en la plataforma realmente es así de fácil y bueno obviamente ustedes van a ir haciendo sus aportes mensuales el aporte mínimo es de 100 mil pesos colombianos entonces deben fijar su meta donde el mínimo sea ese valor o bueno él ya les va a dar un predeterminado de cuánto tendrían que ir ahorrando para poder cumplir la meta o bueno para invertir en el portafolio que ustedes deseen lo pueden hacer con 100 mil pesos mensuales si quieren hacer aportes o simplemente dejar el aporte inicial aunque no sería muy recomendable porque bueno pues las ganancias no se verían tan interesantes con un solo monto inicial sino que lo interesante de esto es irle inyectando capital para que bueno vaya creciendo nuestro portafolio básicamente mi experiencia está comenzando en esta plataforma pero sin lugar a dudas me he documentado bastante bien sobre Tiva y tengo un horizonte bastante esperanzador de lo que es la plataforma ya conozco por bastantes casos particulares lo positivo que puede llegar a ser y bueno sin lugar a dudas espero así sea tanto para mí como para todos los que decidan tomar la iniciativa después de ver este video obviamente les iré contando poco a poco cómo me va mes a mes tal vez para que si ustedes puedan tener pues también un historial de cómo son los frutos cómo se ven las ganancias y cómo termina nuestra meta obviamente también tengo pensado invertir en portafolios de inversión y mostrarle todo eso a ustedes para que bueno puedan estar al tanto y desde luego pues bueno básicamente eso ha sido todo una herramienta más donde vamos a poder invertir ahorrar y obviamente obtener ganancias a futuro sin lugar a dudas es algo que me está gustando muchísimo recuerden visitar también la lista de reproducción para que bueno puedan ver más alternativas y puedan así conocer los diferentes mecanismos que están arribando a nuestro país sin lugar a dudas si el video te gustó recuerda valorarlo con un gran like ya que realmente esto me motiva muchísimo a seguir generando contenido no te olvides de dejar tu opinión sobre qué te pareció o qué te gustaría ver en una próxima oportunidad que compartas el video con tus amigos y en tus redes sociales para que así pueda llegar a más personas y no olvides suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que sea el tanto de cualquier novedad relacionada con Tiba o con herramientas de inversión en Colombia sin lugar a dudas también espero traerles para personas de toda Latinoamérica y de todo el mundo si es posible así que estén muy pendientes y pues bueno eso ha sido todo yo me voy una vez en el recordarles que yo soy de SEGA RED que es toda su disposición y hasta la próxima los quiero